Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a una sesión más de Hugo y a este panel virtual que tenemos el día de hoy con invitada e invitados de verdadero lujo para hablar de un tema que escuchamos muy seguido sobre él, cada vez más incluso lo escuchamos por supuesto relacionado con las tecnologías que utilizamos, pero también con nuestra relación en el gobierno. Se trata de los datos abiertos y este tema de los datos abiertos es muy relevante, es muy importante, pero también a la gente, a la ciudadanía en general nos genera muchas preguntas porque de inmediato cuando escuchamos datos abiertos acompañados de gobierno, de nuestros datos, lo abierto de repente nos genera cierta suspicacia, pero para ello tenemos el día de hoy un panel de expertos, experta increíblemente gratos y además nosotros muy agradecidos por la oportunidad. de conectar de esta forma y en estos momentos de digitalización obligada y acelerada en épocas del COVID, pero le doy la bienvenida antes que otra cosa a Natalia Carfi, ella es del Open Data Center, del Open Data Charter, perdón. Gracias Natalia por acompañarnos, le doy también la bienvenida a Álvaro Ramírez del GIGAP, ya van a escuchar todo lo que están haciendo por allá. Nos acompaña también Roberto Magro del Ayuntamiento de Alcobendas y estoy acompañado como siempre con mi socio, cómplice y hacedor de todo este tipo de cuestiones junto conmigo, Carlos Castañeda, director además del Laboratorio de Hugo. Gracias, bienvenidas, bienvenidos. Carlos, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros invitados e invitadas. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Pues este, un gusto tener, nos faltó presumir que nos acompaña Natalia desde Buenos Aires, que nos, Álvaro Ramírez Salujas está allá en Santiago de Chile y Roberto Magro en Alcobendas, que es al norte de Madrid. Entonces, un panel hoy muy distribuido geográficamente gracias a las posibilidades de la tecnología y sobre todo a, como dices, la digitalización obligada que nos ha dado esta temporada en el mundo. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas y pues vamos a iniciar con ese tema y empezar por el principio. Básicamente, que nos cuenten qué son los datos abiertos, por qué decimos que hay datos abiertos, a diferencia de que hay datos. Entonces, si quieres, iniciamos contigo, Natalia, para que nos empieces a platicar acerca de los datos abiertos como... Sí, de qué hablamos cuando hablamos de datos abiertos. Exacto. Adelante, Natalia. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acompañando. A ver, de manera muy, muy corta, cuando hablamos de datos abiertos estamos hablando de la idea de que los datos que se hagan públicos tengan en su formato la capacidad de poder ser reutilizados por cualquier persona sin problemas de licencia, de copyright o ese estilo de límites. El ejemplo más claro que siempre doy para explicar qué es un formato abierto de datos es pensando en algo que nos pasó seguramente a todos alguna vez. Todos intentamos hacer un copiar y pegar de un PDF a un Word y luego estás una hora intentando ordenar el tema de los acentos, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo claro de que el formato PDF no permite la reutilización de los datos que están adentro de ese documento, ¿sí? Es muy, muy simple y es bastante básico, pero es una manera muy fácil de explicar. En cambio, si uno tiene un documento Excel, sí puede copiar y pegar esos datos y no van a perder el formato. Yo después voy a poder hacer todos los cruces que quiera, los análisis que yo quiera. La base de datos de la cual yo tomé esos datos queda ahí impoluta, digamos, pero yo luego puedo jugar con esos datos, hacer mis cruces, hacer mis visualizaciones sin tener que pasar millones de horas reorganizando la información. Porque el formato permite la reutilización. Entonces, ese es como el ejemplo más simple y perdón a todos allí de la comunidad de datos abiertos por contar este ejemplo simple, pero para ir más allá de la comunidad de datos abiertos es un ejemplo muy, muy claro. Un PDF en aras de una política de transparencia es mejor que nada, obviamente. O sea, prefiero tener un PDF a que no me publiquen absolutamente nada en un portal. Pero en aras de la apertura y la posibilidad de reutilización, uno no puede tomar fácilmente los datos que están allá adentro y trabajarlos, digamos. Perdón, Natalia, pero esto que estás comentando es ultra relevante porque además quizá varias de las personas que nos están acompañando en este momento y están escuchando la explicación, seguramente están aplicando la lógica técnico banquetera solucionadora de decir, bueno, pero cuál es el problema? Abres el PDF, copias la información y la copias a un archivo TXT y listo. Tienes estos datos abiertos o tienes el acceso a los datos. Álvaro, Roberto, yo quisiera preguntarles qué pasa cuando esto que nos explica Natalia, cuando el acceso a los datos de manera franca, inmediata y clara no se da en un entorno cotidiano, pues tenemos normalmente un reto que vencer para lograr algo que querríamos. Cuál es el impacto cuando esto sucede en el entorno del gobierno y se trata de los datos tuyos como ciudadano a los que es difícil acceder y difícil entonces cumplir con obligaciones gubernamentales en ese sentido? Bueno, por ejemplo, respecto al ejemplo que comentaba Natalia, yo me fijaría sobre todo en que ella ha hablado de un ejemplo muy manual, es decir, yo voy, abro el PDF y cojo los datos de forma manual. El reto para las administraciones públicas es que eso sea automático, es decir, que ni siquiera haya una intervención humana, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso has copiado un documento, pero has tenido que retocar los acentos, las tabulaciones, etc. Eso cuando lo hace un proceso automático, cuando el formato es abierto, es transparente, digamos, para el tercero que lo reutiliza, bien sea un ciudadano o una empresa o un desarrollador. Entonces es mucho más fácil el poder coger sin tener que remaquetar ni tener que interpretar los datos y utilizarlos para lo que tú quieras. Bueno, también una vez hecha esa introducción, daros las gracias a UOP, a vosotros por la invitación al Ayuntamiento de Alcobendas. Desde España es un placer poder compartir, y es un lujo, con Álvaro, con Natalia y con todos ustedes, la sabiduría o el conocimiento que tenemos algunos, dice, sobre los datos abiertos. Y para mí es algo importante también el decir que a veces hablamos mucho, sobre todo de cómo abrir nuestras organizaciones hacia afuera y compartir, pero nos estamos dando cuenta de una parte más reciente, en la que los propios datos abiertos pueden mejorar la gestión interna que estamos haciendo en nuestras administraciones. Yo trabajo en un ayuntamiento, en una administración local, y al principio sí que hablábamos de cómo publicar cada vez más datos, más datos, más datos, y hacerlo siempre con esa visión de hacia afuera, hacia los ciudadanos, hacia las empresas, para que hicieran y aportaran valor. Y nos hemos dado cuenta que muchas veces dentro de las organizaciones no se comparte información y el poder hacerlo de forma o en formato abierto facilita la gestión. ¿De acuerdo? Entonces, eso para mí es bastante importante. O sea, por fin nos hemos dado cuenta que también podemos mejorar compartiendo los datos dentro de la organización cómo gestionamos nuestros servicios. Yo, bueno, muchas gracias, parto con agradecer a Carlos y a Emilio por la invitación. Y muy contento, además, de estar acá con Nati y con Roberto, porque además creo que es bien interesante el debate justamente en el contexto en el que estamos, ¿no? Porque es importante hablar de datos abiertos. De ahí sumar solamente a lo que acaban de decir, ¿no? Yo creo que hay también una relación muy estrecha entre lo que son las normativas de acceso a información pública y datos abiertos, ¿no? No solamente los datos tienen que ver con un tema técnico, sino que fundamentalmente tienen que ver con un tema de derechos, ¿no? De política, en general, que es el derecho a saber. O sea, la ciudadanía tiene el derecho a que las administraciones, ¿no? Y los gobiernos le rindan cuentas. Y para eso, justamente, el tema de acceso a información pública, ojalá con datos en formato reutilizable, que pueda ser de alguna manera trabajable por distintos actores de la sociedad, sector privado, sociedad civil, académica, que es tremendamente relevante en este contexto. Y, además, yo me atrevería también a decir un poco que los datos son, además, la materia prima de todo lo que, digamos, de toda la gobernanza pública. O sea, nosotros necesitamos una manera fluida para poder tomar decisiones de política pública, y los ciudadanos también, ¿no? Entonces, aquí también hay un tema que es central, que yo diría que los datos son como el corazón de una democracia, ¿no? La información es corazón de la democracia, y justamente ahí, y lo hemos visto en esta semana, en estos meses de crisis sanitaria, nos hemos dado cuenta lo importante que son, ¿no? En las distintas esferas económicas, sanitarias, políticas, etc. Entonces, yo creo que es muy importante entender que si uno puede, digamos, acceder a reutilizar los datos, puede crear valor público, puede apoyar, puede contribuir a los procesos de desarrollo de nuestras distintas comunidades y países. Esto es espectacular, ¿qué estás diciendo? Porque me llevaste de inmediato a pensar en dos cosas muy relevantes para mí y seguramente para la audiencia en términos de dudas. Uno, me estás diciendo, me están diciendo entonces que cada vez más escuchamos y se ha hecho cada vez más relevante la transparencia y la rendición de cuentas en la forma de actuar de los gobiernos en cualquier sentido. Ustedes dirían, yo decía hasta hace un tiempo que sin tecnología no había transparencia ni rendición de cuentas, que no era factible, pero por lo que están explicando, diríamos más bien que entonces sin datos abiertos hay transparencia y hay rendición de cuentas o si no hay datos abiertos no es posible tener transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que se complementan, quiero decir, bajo mi punto de vista. Es decir, los datos abiertos refuerzan cualquier estrategia de transparencia y de rendición de cuentas. En casi todos nuestros países, en el mundo occidental, la transparencia suele ser una obligación legal de que hay que publicar determinada información que los ciudadanos necesitan conocer. ¿De acuerdo? Y que además la rendición de cuentas es necesaria para que las políticas públicas puedan ser auditadas, en este caso, por la propia ciudadanía. Pero llegamos, y de hecho, yo creo que empezamos, casi todos los que estamos aquí empezamos en el mundo de la transparencia. Primero, el poder llegar a los ciudadanos esa información que creíamos que era necesaria, que debían conocer, para que tomasen conciencia de cómo era su gobierno y así confiar o no en él mismo. Los datos abiertos lo que hacen es, al final, corroborar científicamente que realmente uno es transparente. Es decir, al final los datos lo que hacen es decir, oye, la transparencia, digamos que podría ser subjetiva, pero los datos abiertos son objetivos. Entonces, en ese sentido, muchas veces, cuando decimos que las organizaciones son transparentes, pues al final han puesto información, pero muchas veces es una información elaborada, mientras que los datos abiertos son únicos, son puros, y cada uno puede tener o puede interpretar de una forma concreta esa realidad con los datos. Entonces, yo creo que todo ha venido para quedarse y los datos abiertos refuerzan, bajo mi punto de vista, cualquier estrategia de transparencia o reducción de cuentas. Maravilloso, Natalia. Adelante. Yo, retomando un poco lo que dijeron todos, tengo el ejemplo de Argentina, en donde la ley de acceso a la información tardó 15 años en salir del Congreso, digamos, desde el momento en el cual se presentó la primera propuesta, hasta que efectivamente tuvimos una ley de acceso. Eso nos permitió tener una de las leyes más modernas ahora, porque en todo ese devenir se empezaron a desarrollar las políticas de datos abiertos. Entonces, creo que en la ley de Argentina, perfectible, como todas las leyes, pero realmente muy buena, se ve estas dos facetas que vos hablabas, Emilio. Por un lado, tiene un capítulo, tiene capítulo, y la ley es la de transparencia pasiva, que establece el mecanismo legal mediante en cual los ciudadanos le piden información al Estado, que el Estado no necesariamente está publicado. Y eso es lo que habilita la ley. Entonces, estos son los mecanismos, estas son las oficinas que van a funcionar para ese sistema. Si tenés alguna repedida, este va a ser el mecanismo legal, bla, bla, bla. Esa es como el core de la ley. Y tiene un capítulo de transparencia activa, donde habla de los datos que el Estado Nacional tiene que activamente publicar en formatos reutilizables. Entonces, creo que esta ley lo que permite es esta doble cara de una moneda de transparencia activa y transparencia pasiva. Las dos acompañan la política de transparencia nacional, que justo en Argentina terminan una misma ley porque tardamos un montón en sacarla. Pero entonces, creo que, como bien desea Roberto, son políticas que se complementan. La de transparencia activa y la de transparencia pasiva. Entendiendo por la de transparencia activa, la de datos abiertos. La publicación proactiva de datos de gestión en formatos reutilizables, en portales abiertos a la ciudadanía. Yo solamente quería decir una cosita que me parece relevante lo que tú comentabas. No necesariamente transparencia es datos abiertos ni datos abiertos es transparencia. Lo decía Roberto recién. Muchas veces, y lo hemos visto en esta semana, los gobiernos publican información por transparencia en formatos que no son reutilizables. O viceversa, publican datos en formato reutilizable que no es, como yo llamo, la información más simpática, digamos, es más fácil de publicar. Es una simpática que hemos visto un poco con el tema de la crisis sanitaria, el tema de los contratos públicos, el tema de las cifras de contagio. O sea, hay datos que son mucho más sensibles a la política del gobierno. Y ese es un primer punto. Yo diría que aquí lo que plantea incluso Nati, el tema del acceso a información pública como un valor fundamental, como un principio en la democracia, es esencial porque está en la base. Los datos abiertos es una herramienta, es un recurso que utilizamos para operativizar la implementación de ese derecho. Y ahí viene todo el tema de las infraestructuras digitales, el tema mismo de los datos como un consumo básico. Pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces, y aquí creo que la audiencia puede interesarse en este punto, es que no necesariamente por tener un portal de datos abierto o tener una política de datos abierto, esa administración o ese gobierno es más transparente. Ya se hizo transparente, por definición, claro. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos, ya lo comentaba Nati, en el caso de la ley de Argentina, es cómo hacemos conversar y que sean compatibles las normativas de acceso a información pública como un derecho y las vías para poder implementar y ejercer de alguna manera o supervigilar el cumplimiento de ese derecho. Híjole, Álvaro, tocas un tema interesantísimo por lo siguiente. Bueno, antes que otra cosa, tú mencionabas a la audiencia al pasar por tu explicación y tengo que hacer esta pregunta porque es obligada y la vemos continuamente en México y seguramente les pase a ustedes también. Me parece que podríamos intuir que nuestra audiencia en este repaso por la parte básica de lo que implican los datos abiertos, su beneficio y su uso, seguramente en estos momentos estén en la frontera mental de decir, ok, suena muy bien esto de los datos abiertos, hace más eficiente la operación en los gobiernos, promueve la rendición de cuentas y la transparencia, pero a ver, ¿qué pasa entonces? ¿Datos abiertos? ¿Qué pasa con la privacidad? ¿Qué pasa con mis datos y cómo se cuidan? Es decir, ¿los datos abiertos son compatibles? ¿Crean cortocircuito con la privacidad? ¿Qué hay de este tema? Bueno, ahí un poco aprovechando que tenía en la tribuna y probablemente me va a complementar tanto Roberto como Náñez, hay un debate que no se ha cerrado y efectivamente es un debate que tiene mucho que ver con el avance y con el progreso de la tecnología, hoy día uno de los grandes problemas que hemos tenido con la crisis sanitaria por ejemplo tiene que ver con las aplicaciones para poder monitorear el tema de los contagiados, y ahí hay todo un debate sobre la protección y la trazabilidad, o sea, con un objetivo de política pública tener trazabilidad pero ¿a costa de qué? ¿a costa de que tú tengas que entregar tus datos de manera permanente y eso en la mayoría de las legislaciones Emilio hay de alguna manera ciertas restricciones, no se establecen en general en las leyes de acceso que todo lo que tiene que ver con datos sensibles de privacidad de datos digamos eso queda fuera de las leyes de acceso pero lamentablemente dado el avance tecnológico hay un desacople las leyes de acceso a información pública son muy robustas en nuestros países pero las de protección de datos personales son bastante débiles en ese sentido y es un tema que hoy día se pone muy encima de la mesa porque efectivamente como tú dices esto puede vulnerar digamos muchos otros derechos que van en relación a eso y yo diría que ahí tiene que haber una cierta compatibilidad entre estas dos normativas no es que sea la cara y el sello muy por el contrario son dos elementos muy importantes pero además lo hemos visto justamente el tema de generar herramientas para monitorear digamos el comportamiento de los actores hace que de alguna manera tú pienses de repente en una especie como de leviatán tecnológico que te empieza a controlar un Big Brother que está en todos lados y ahí yo creo que hay diferencias Roberto lo sabe la ley europea digamos es mucho más sofisticada que lo que nosotros tenemos en América Latina nosotros estamos en pañales digamos en eso y aquí hay que tener también cuidado porque son digamos dos ámbitos dos ámbitos de derechos que requieren cierta especialización sobre todo con las grandes compañías tecnológicas y con todo el tema de datos que hoy día muchas veces las plataformas saben mucho más que nosotros sobre nosotros mismos sobre nosotros mismos claro sí como decía Álvaro en Europa yo creo que esa esa dicotomía que existe entre la privacidad y la publicidad del dato estamos mucho más protegidos en Europa y en España porque prevalece antes el derecho de la protección de datos de la legislación que tiene que ver con la protección de datos con la privacidad de los datos respecto con la publicación es decir en España por ejemplo el tipo como se define la ley de protección de datos está por encima de transparencia y un juez en un momento dado a la hora de privacidad o transparencia va a tirar siempre por la por la privacidad y es importante es muy interesante lo que comentaba Álvaro porque es cierto que los últimos los últimos dos años empezamos a cuestionarnos todos los que estamos en el mundo de la transparencia y de los datos empezamos a hablar de la ética de qué se hace con los datos con los grandes conjuntos de datos independientemente de que no haya datos de carácter personal pero sí el que los famosos algoritmos que parece que son entes pueden a veces tomar decisiones equivocadas respecto a cualquier tipo de gestión entonces en ese sentido yo creo que la ciudadanía tiene todavía mucho que decir y yo creo que estamos un poquito más protegidos aquí en Europa respecto a Iberoamérica o el mundo de los sajones y vamos a ver hacia dónde vamos porque hay muchos ejemplos en los que los algoritmos por quién los ha definido y cómo los han definido es posible que el tema de la privacidad y el tema de la estipación en algunas etnias o incluso en algunas sociedades pues no son justos entonces ahí yo creo que hay un gran debate que por ejemplo aquí en Europa nos estamos planteando con todo lo que hacen las grandes tecnológicas con nuestros datos geoposicionándonos buscando comportamientos para vendernos para hacernos servicios y hasta qué punto eso es legítimo o no si no lo conoce el ciudadano de a pie esto es bien importante y Natalia en este sentido yo quisiera preguntarte en un esquema de datos abiertos de nuevo trato de ponerme mucho en el lugar de la audiencia y en muchas en muchas ocasiones la represento fielmente pero cuando escucho datos abiertos y lo que me están platicando esto suena un poco malinterpretando intencionalmente advierto pero esto suena un poco a como el equivalente a la idea equivocada que también vivimos bajo este mito digital de en el momento en el que tú subiste una foto a Facebook ya la regalaste y ellos pueden hacer todo lo que quieran con ellos y ya o sea está arriba ya no es tuya en un esquema de datos abiertos platícanos Natalia por favor dos cosas quién es el dueño de los datos cambian por ser abiertos ya todo el mundo los puede intercambiar libremente sin mayor problema o y en este mismo sentido si nos ayudas también platícanos un poquito de lo que implica el ciclo de vida o las capacidades de los datos porque un dato no siempre cuando hablamos de datos abiertos tendemos a pensar esto se entregan siempre y un dato se puede copiar consultar validar hay distintas acciones platícanos un poquito platíquenos un poquito al respecto si solo para sumar algo de la conversación anterior nosotros estamos monitoreando desde la carta internacional de datos abiertos las publicaciones de los diferentes gobiernos que están haciendo sobre COVID intentando tener un mapeo global y entonces en aras de Nueva Zelanda es uno de los países que mejor lo hace en términos de datos abiertos y ellos tienen obviamente que analizar cuando ellos tuvieron que analizar cuando empezaban a publicar los datos de muerte de manera más desagregada porque son tan pocos que si en un momento empezaban o sea si ellos empezaban a publicar ciertos datos personales digo hasta sensibles de los ciudadanos tan solo como la edad digamos no era el nombre la localización sino la edad ya se podía rastrear quién era entonces lo que fueron haciendo es una revaluación lamentablemente sabían que ese número iba a crecer y entonces fueron reevaluando cuándo podían ir desagregando más datos empezando por ejemplo por publicar un bloque de edades digamos entre 30 y 35 para evitar poner el número único y ahora ya están poniendo el número la edad entonces también son las administraciones las que tienen que velar por el momento en el cual información crítica porque es importante saber la cantidad de muertos por COVID y dónde están y digo si tenían enfermedades previas o no porque ayuda a informar las políticas públicas pero también está en la labor de las administraciones ir entendiendo cómo hacer primar el derecho a la privacidad entonces en Nueva Zelanda esa conversación se tuvo que dar por la densidad poblacional que tiene digamos entonces ese es un ejemplo de también bueno nada se tiene que trabajar o sea no es simplemente apretar un botón y abrir los datos que están en el gobierno y se dio vuelta el sistema y bueno y chau digo hay un trabajo de minería de datos de velar por las por las diferentes los diferentes derechos digo se hace un trabajo entonces publicar datos no es ni gratis ni fácil ni hay todo un trabajo detrás y con esto me olvidé la pregunta te pido mil disculpas Emilio pero tenía algo para decir pero no quería dejar de contar este ejemplo perdón te pregunto cuál es el ciclo de vida de un dato porque tendemos a pensar de quién son los datos una vez que se comparte o que se convierte abierto cambia de dueño es de todos cómo funciona cuando hablamos de datos abiertos gubernamentales el principio que prima es que los dueños de los datos son los ciudadanos siempre ciudadanos y ciudadanas entonces los funcionarios públicos son generadores de datos pero no los dueños y entonces cuando se están publicando esos datos en los portales de datos abiertos simplemente lo que hace es garantizar el derecho de acceso digamos no no o sea la personería nunca fue de otra persona que no sean los ciudadanos entonces en ese sentido esa es la respuesta digamos obviamente como decía Álvaro como decía Roberto con las restricciones legales que existen el derecho a la privacidad pero también las leyes de acceso tienen sus propias restricciones también entonces obviamente velando por todo esto pero los datos son de los ciudadanos y eso es porque los datos abiertos también tienen que ser entendidos no solo como un tema técnico sino como un tema de cambio cultural buenísimo claro claro las administraciones públicas me ha tocado trabajar en varios países y ahora desde la carta trabajamos con realmente un montón de gobiernos y entonces no es algo de Latinoamérica de Iberoamérica puedo decir que pasa en casi todos lados la cultura de esta cuestión de oscurantismo o de yo soy el generador de los datos entonces hasta le pongo mi nombre al CPU de mi computadora digo esas cuestiones esa hay que romperlo y hay que romperlo de a poco porque se trata de un cambio cultural esta cuestión de que los datos son de los ciudadanos todavía no es mainstream en un montón de lugares cuando debería hacerlo para mí es clarísimo pero bueno es un trabajo que hay que hacer que tiene que ver también con la capacitación de los funcionarios públicos con la capacitación de los ciudadanos también entonces por eso es que los datos abiertos exceden el mero trabajo técnico o tecnológico sino que casi siempre cuando se está planteando hacer una política de datos abiertos se está planteando bien bien acompañado de un programa de capacitación fuerte e intenso dentro de la administración que está promoviendo esa política porque hay que hay que trabajar este cambio cultural Carlos adelante porque si no yo voy a acaparar todas las posibilidades de platicar con nuestra invitada e invitada muchas gracias pues me venía a la mente un esfuerzo que cuando fui funcionario público hicimos en cuestión de datos abiertos y que llevaba a un problema uno convencer precisamente a los funcionarios de liberar la información los datos abiertos con lo cual era un trabajo arduo de poco a poco y después la decepción del uso de los datos por parte de la ciudadanía porque decíamos bueno hicimos tanto trabajo y al final esto no está reflejando nada más porque estoy hablando de los años 2010 etcétera donde teníamos una expectativa que incluso de desarrollo económico a partir de los datos abiertos gubernamentales a lo largo de este tiempo como como han visto ustedes esta evolución se ha vuelto más natural obviamente como decías Natalia ya hay leyes que incluso indican que el gobierno debe ser abierto por defecto como quisiéramos todos pero pero igual comentabas que hay mucho trabajo atrás de esto que hay una inversión en tiempo en recursos humanos etcétera y al final que que nos han dado los datos abiertos o que nos que nos pueden dar más los datos abiertos en un contexto como el que vivimos y como el que tenemos digamos como futuro inmediato y por o sea al final porque tendremos que tener datos abiertos si consumen tantos esfuerzos y tanto tantos recursos bueno yo creo que contestando Carlos y si me permitís Álvaro y Natalia al respecto yo creo que hace 10 15 años realmente en las administraciones en las administraciones públicas había grandes silos de información de lo que tenía que ver con el territorio las personas la parte económica y eran como silos estancos donde yo trabajaba con información responsable o funcionario público y solo le daba la información a mi responsable político y no me relacionaba con el resto de mi organización no había nada de lo que ahora existe que tiene que ver con el trabajo colaborativo como consecuencia al menos hablo en España de todos los casos que empiezan a aparecer en prensa de la corrupción las administraciones se empiezan a abrir y lo ligamos a la transparencia comenzamos con la transparencia en la que debemos transmitir la ciudadanía lo que estamos haciendo y de ahí llegamos al día de hoy al tema de los datos abiertos todavía hay que hacer un gran esfuerzo como bien decía Natalia de formar de capacitar a los funcionarios públicos de explicarle qué es eso de los datos abiertos en los inicios ha sido todo como muy manual muy voluntarioso es decir pequeños equipos de trabajo pequeños pilotos que se hacían dentro de las organizaciones y poco a poco va calando pero queda mucho camino por recorrer lo que comentaba también Natalia respecto a la cultura del dato y hablamos del funcionario público que al final es el máximo responsable y es el que gestiona los datos y los puede hacer públicos para que los reutilicen los terceros todavía los políticos no saben ni se han enterado de qué va esto de los datos abiertos sí que ya saben casi todos que tienen que ser transparentes que tienen que publicar lo que ganan que tienen que decir o que tenemos que contestar esa solicitud de acceso a información un público que los piden pero el tema de los datos abiertos lo ligan a alguien tecnológico alguien que es experto en tecnología todavía que es informático o que es un friki de los datos entonces todavía nos está calando yo creo porque erróneamente primero hemos empezado a trabajar el que debíamos publicar hacia afuera y no nos habíamos dado cuenta lo comentaba al principio que los datos nos pueden permitir mejorar nuestra gestión mejorar el hacer mejor las cosas que sí que es un deber y una obligación por parte de las administraciones públicas cada vez tenemos menos recursos sobre todo económicos entonces debemos hacer más con menos entonces ahí los datos los datos son claves y también ya no hay tanto dinero en ese sentido y aquellas por lo menos en nuestro país en España grandes construcciones faraónicas y gastos de construir 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 pues nos ha alejado mucho de la realidad y esas decisiones se tomaban en función de una índole política o de un signo político y pocas veces se basaba en realidades o necesidades que tenía la ciudadanía yo creo que hay los datos donde más pueden aportarlos y donde nos puede ayudar a predecir lo que puede necesitar nuestra población y como la respuesta a unas necesidades evaluando de forma constante qué es lo que está pasando en un entorno en una ciudad en una comunidad autónoma en un país yo creo que ha venido para quedarse el tema de los datos abiertos y yo creo que todavía debemos ser capaces de interpretar analizar visualizar hacia adentro y hacia afuera qué podemos hacer con los datos abiertos y cómo nos pueden ayudar a mejorar al fin y al cabo la vida cotidiana de las personas porque eso es lo que deberíamos buscar al menos los funcionarios públicos facilitar la vida de las personas y ahora tenemos una gran oportunidad de aquí a 2030 de además unirlo a todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y ver también cómo los datos pueden ayudarnos a medir si realmente vamos a cumplir y vamos a llegar a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible de aquí al año 2030 por lo que yo creo que hay una gran oportunidad de desarrollo sabemos dónde venimos yo creo que empezamos a saber hacia dónde debemos de ir y yo creo que debemos utilizar y aprovechar la información para poder llevarlo a cabo muy bien Álvaro ¿qué opinas al respecto? yo solo agregaría creo que estamos súper alineados a veces que estamos en tres puntos totalmente distintos de la tierra digamos creo que tenemos mucho acuerdo tanto con Roberto como con Nati pero yo agregaría un par de cosas primero relacionado con la pregunta que hacías tú Carlos yo creo que ha habido una evolución en estos 10 o 12 años desde digamos hubo un digamos un movimiento 2008 2009 muy fuerte de datos abiertos y muchas administraciones entendieron esto como publicar desde la oferta desde los datos que yo estoy disponible o estoy digamos de alguna manera consciente que puedo dar yo creo que eso ha ido cambiando en estos años porque hoy día ya estamos más pensando desde la demanda o sea qué datos son los que efectivamente hoy día como decía Roberto son importantes para la ciudadanía me sirven a mí para tomar decisiones no solamente los temas de rendición de cuenta o transparencia o lucha contra la corrupción que son parte de los argumentos que son base de este movimiento sino que también desde el punto de vista del acceso a bienes y servicios públicos de poder de alguna manera tener mayores certezas porque a propósito de la información pública los datos son un elemento un insumo fundamental para la confianza pública y en ese sentido creo que ha habido una transición un segundo punto creo que y ahí concordamos plenamente yo creo que pasamos de una artesanía institucional donde estábamos inventando un mundo donde justamente hubo una palanca muy fuerte desde el mundo tecnológico hasta entender lo que decía Nati que esto no es solamente tecnología no es solamente técnica esto es una decisión política que tiene que ver con reducir asimetría de poder inclusive en términos de acceso a información y que esto tiene implicancias no solamente en términos de una infraestructura tan crítica como son los datos porque es el flujo sanguíneo en la toma de decisiones del gobierno pero también de la ciudadanía y del sector privado y la academia sino que además desde la perspectiva justamente de que necesitamos normas necesitamos un cambio cultural necesitamos funcionarios y funcionarias con un chip nuevo pero también a una ciudadanía que sea consciente de este derecho y que lo exija y ahí hace falta mucho pedagogía digamos de datos porque muchas veces hemos generado un ecosistema de intermediarios y ahí siempre me surge a mí la duda Carlos que a veces con las leyes de acceso a mí me queda la sensación de que estamos empoderando a los que ya estaban empoderados y no necesariamente aquellos que efectivamente podían verse mucho más beneficiados con esto y cierro con dos ideas yo creo que uno que es como un peldaño adicional hoy día tenemos que pensar en gobernanza de datos la carta internacional de datos abiertos va en esa dirección la carta iberoamericana de gobierno abierto que además incorpora muy fuertemente este componente está también en esa línea de un cambio cultural muy profundo entendiendo que la gobernanza pública tiene que ver con un ecosistema de actores donde todos somos parte a propósito de los objetivos de desarrollo sostenible y finalmente creo que hoy día dado también el contexto en el que estamos de complejidad de incertidumbre de volatilidad es necesario que transitemos de portales de transparencia o portales de datos a transparencia en los portales porque nosotros los que estamos acá nos manejamos bien con los portales pero la gente común los que no tienen conocimiento de esto probablemente llegan a un portal y no entienden nada o sea ni siquiera digamos saben un poco que ahí hay información que les puede impactar en su calidad de vida en lo cotidiano entonces hay mucho trabajo pendiente y creo que la crisis sanitaria ha acelerado ha intensificado ha amplificado la necesidad y espero a propósito de lo que decía Roberto que nuestros políticos lo entiendan porque parte de la decisión de hacer de este tema de los datos una herramienta para el desarrollo sostenible es fundamental sobre todo porque discúlpeme Roberto pero yo creo que ya la crisis o sea la agenda de desarrollo sostenible ya no la vamos a alcanzar de hecho las cifras dicen que nos pegamos un retroceso o sea en América Latina según la Cepal vamos a tener un crecimiento de menos 9.1 del producto interno el próximo año y probablemente vamos a aumentar a 40 o 45 millones de pobres en la región entonces eso nos pone muy alerta de que los datos tienen que estar mucho más pensados mucho más trabajados en una estrategia incluyente inclusiva como lo que dice justamente el objetivo de desarrollo sostenible 16 así que son grandes los desafíos que tenemos por delante en estos temas y obviamente acá se trata de predicar y practicar con el ejemplo claro ¿qué es precisamente con este tema que comentabas de la evolución de cómo se ha sucedido con los datos ¿cuál ha sido un caso o qué casos les vienen a la mente cuando piensan en éxitos de los datos abiertos hay algo hay algo que podemos decir es que este es el paradigmático y gracias a este caso podemos venderle amablemente a nuestros políticos los datos o realmente siempre estamos en un riesgo porque recordemos que también los datos abiertos la transparencia en sí pues ha servido más bien como un freno a algunas acciones de las élites políticas etcétera que como un incentivo pero ustedes podrían ¿cómo venderían esto a un ente político? Natalia si tienes algo que decir desde la perspectiva de la carta Sí y solo sumar algo también en lo anterior la carta hace un par de años que viene promoviendo la publicación con propósito o sea tener un portal de datos abiertos por tener un portal de datos abiertos per se no tiene mucho sentido entonces es intentar primero pensar cuál es el problema que se quiere solucionar con esos datos y luego entonces promover la publicación que tiene que ver obviamente con fomentar la participación digamos hablar con aquellos ciudadanos y ciudadanas que estén afectados por el problema para entender cuál es la demanda de datos como bien decían Álvaro y Roberto uno de los grandes desafíos de la comunidad de datos abiertos es el tema del impacto y la medición teníamos básicamente se medía mucho el avance de las políticas de datos abiertos y cómo estaban evolucionando a través de dos herramientas generadas por sociedad civil global el Open Data Barómetro o el barómetro de datos abiertos y el índice de datos abiertos que medían dos cosas o sea eran como complementarios el índice de datos abiertos era más bien un listado de datos críticos y básicamente se medía el nivel de apertura de esos datos y el barómetro medía más la comunidad de datos abiertos el espectro de datos abiertos si había si había desarrollo académico reutilizando datos si había desarrollo de startups o privados digamos utilizando esos datos era interesante la colaboración en este momento ninguno de los dos está realizando lamentablemente estaba bueno porque además fomentaba como la competencia sana entre las administraciones porque todos querían estar digo mejorar en esos rankings pero se está trabajando ahora en una nueva herramienta que se llama el barómetro global de datos no necesariamente datos abiertos porque también intentar y está tomando la metodología de ambas herramientas y probablemente hasta muchos investigadores en común digamos entre quienes lideraron esas herramientas en el pasado y esta pero la idea es intentar entender a los datos abiertos dentro de un ecosistema de datos gubernamentales en donde hay una gobernanza de datos una infraestructura de datos que se genera para poder proveer mejores servicios para poder rendir cuentas y entender que hay una parte de esos datos que son los que se van los que se abren en los portales va a tener va a tener también secciones temáticas de datos de datos críticos como anticorrupción agricultura varios está en ese proceso de desarrollo y desde la carta estamos colaborando con esa nueva herramienta también por nuestro pivoteo y nuestra rol medio de hub de hablar con un montón de administraciones de todo el mundo porque la idea es que efectivamente sea global como lo eran estas dos herramientas obviamente COVID llegó y arrasó todo y entonces también estamos trabajando en el seguimiento y quizás el armado de un módulo de medición de datos de pandemia para intentar entender ojalá no nos toque en nuestra vida pasar por otro momento como este pero es importante entender cuán preparadas están las administraciones para procesar y tomar decisiones basadas en datos en estos momentos críticos y cuáles son los datos críticos y cuáles son los datos esos que se necesitarían así que nada recién se acaba de lanzar el nuevo equipo de esa herramienta pero felices de ser parte y colaborar y nada ojalá sea interesante para toda la audiencia Roberto hablando hablando de éxito perdón adelante no no por favor señor por favor por favor adelante Carlos hablando de casos de éxito Roberto en tu experiencia ¿cómo ves este tema? bueno a ver nosotros por ejemplo en Alcobendas en el caso de la con el caso de la pandemia intentamos averiguar qué tipo de datos podían interesar a la ciudadanía más que un caso éxito buscábamos un caso práctico y de cómo desde nuestras casas podíamos dentro de nuestra institución publicar información que pudiera ser útil para la ciudadanía entonces expusimos dos o tres conjuntos de datos con visualizaciones ¿vale? es decir podía reutilizar la información pero sobre todo eran datos geolocalizados hicimos uno que tuvo relativamente éxito para una población como nuestra ciudad y es que publicamos todas las sanciones que la policía local del municipio ponía por saltarse el estado de alarma ¿no? poníamos en un mapa dentro de la ciudad con el fin de sensibilizar y decir a la población que no debía salir de sus casas para no poder contagiarse entonces pues ha habido más de dos mil denuncias en estos meses en el que se sabía qué tipo de población es decir qué tipo de edad era un hombre o una mujer y en qué lugar de la ciudad se le había puesto una sanción por saltarse el estado de alarma eso por un lado que parece como más restrictivo pero nuestra idea era que fuera más de concienciación es decir oye está pasando esto si existe un estado de alarma en este caso era en España no puede salir a no ser que vayas a comprar o tengas una urgencia médica alimentos no puede salir de tu domicilio pero luego también nos dimos cuenta que había pequeños comercios que ofrecían el llevar a casa la comida y creamos un conjunto de comercios en el que le facilitábamos a la gente cómo podía pedir a domicilio esa comida para que no tuviera ni siquiera que salir de sus casas entonces ahí también buscábamos un poco esa retroalimentación y aprovechar que ese pequeño tejido económico en este caso de comercios también pudiera haberse beneficiado en momentos tan duros como ese bueno son dos casos y dos pequeños ejemplos de lo que hemos podido hacer ahora lo que hacemos es continuamente publicar cuáles son los contagios y en qué lugares de la ciudad están en nuestra ciudad pero ahí lo que hacemos es reutilizar la información que tiene la Comunidad de Madrid porque es la competente en temas de sanidad y nosotros lo que hacemos es la Comunidad de Madrid publica toda la información de los contagios diarios que hay en todos los municipios de la Comunidad de Madrid y nosotros cogemos solamente los que tienen que ver con la población de Alcobendas que es donde estamos entonces bueno ahí lo que hacemos en un mapa pintar en las zonas de la ciudad de forma acumulativa cuántos contagios ha habido desde el inicio de que se tiene datos respecto a los contagios tengo una playera que me hicieron en el estado del equipo de Hugo que dice estás en mute y que me la pongo normalmente porque me ayuda a verme justamente y no saben cuán seguido me pasa inspirarme y estar en mute la mayoría de mi expresión en este sentido oigan yo quiero hacerles una pregunta práctica y además agradecerles bueno reclamar esta cuestión de que la percepción del tiempo pase mucho más rápido cuando uno le está pasando bien y cuando uno está aprendiendo y está entretenido y este es uno de esos casos infames pero esto me permite en la intimidad de esta conversación torcerles amablemente el brazo frente a nuestra audiencia para invitarlos a que podamos volvernos a reunir y platicar nuevamente en los próximos días porque los avances que esta digitalización obligada y acelerada que estamos viviendo a nivel mundial está rindiendo frutos muy interesantes ha habido evidentemente encontronazos que incluso quienes defendíamos que movernos a la tecnología de un día para otro sería maravilloso y sería mágico pues vimos que sí fue maravilloso mágico y también fue caótico y fue desesperante y frustrante en muchos sentidos pero se están acomodando mucho las cosas si ustedes quieran seleccionar un caso un ejemplo una aplicación práctica del uso de los datos abiertos mi pregunta iría en el sentido de decir ¿qué hacemos hoy que damos por hecho que no sería factible sin los datos abiertos? ¿hay algún ejemplo que venga a su cabeza que digan ah mira esto por ejemplo venga Natalia las apps de movilidad las apps que que te avisan cuando llega el bus a la parada o los metros o subtes o tal la ruta hay una gran mayoría que está montada sobre el dataset sobre una API de datos de datos de transporte qué buen ejemplo nos has compartido la más práctica sí claro 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 yo sumaría Emilio algo que a lo mejor no tiene tanto que ver con los temas de digamos de uso directo inmediato de los datos pero algo que hoy día es súper sensible en todos nuestros países el tema de las contrataciones públicas ok o sea algo imposible hacerlo antes hoy día muchas organizaciones de sociedad civil lo que hacen es hacer un monitoreo en línea a tiempo real de todas de compras porque se han relajado los mecanismos hoy día mucho más discrecional el tema de las compras de emergencia y ahí digamos eso ha permitido detectar focos tempranos de corrupción y de alguna manera ejercer este control social de que en situaciones de pandemia la transparencia no puede irse a la cuarentena digamos por decirlo de una manera elegante claro con mucha mayor razón hoy día tienes mucho de esos focos y otra cosa que me parece importante que en la mayoría de nuestros países está haciendo es esta comunidad que se llama Frena la Curva a propósito de lo que decía Roberto de cómo con datos tú puedes de alguna manera articular como intermediario entre alguien que tiene una necesidad y alguien que puede resolver esa necesidad y eso tiene mucho que ver con lo que Nati decía hace un rato los espacios de participación y colaboración más horizontal no jerárquica más en red más de cercanía y proximidad sería una herramienta súper importante que en aquellos espacios donde el Estado no alcanza a llegar donde las administraciones no llegan con un servicio con una prestación la misma comunidad se hace cargo de esa necesidad y a través de este tema de georreferenciación datos en tiempo real puede llegar a satisfacer esa necesidad entonces efectivamente como tú dices Emilio yo espero que de esta crisis tengamos claro de que esto no es futuro esto es presente y tenemos que hacernos cargo responsablemente de generar las condiciones de base para que los datos el tema de la infraestructura digital todo esto no sea de una minoría digamos que eso yo creo que también ha quedado muy al desnudo todas las desigualdades estructurales que tenemos en nuestros países pero esos son dos casos que yo creo que son muy relevantes del impacto directo de los datos en la vida de las personas completamente al final debemos ser conscientes siguiendo lo que decía Álvaro de democratizar el dato es decir debemos ser conscientes que todo el mundo tiene derecho a saber a conocer a utilizar y a reutilizar sin ningún tipo de distinción y no porque uno sea más obtenga poder adquisitivo para tener tecnología no debe tener una ventaja respecto a eso porque la tecnología es un medio todos los que estamos aquí sabemos que la tecnología es un medio para conseguir un fin entonces eso es importante esa conceptualización es muy importante a la hora de publicar información a la hora de publicar datos abiertos es decir se publica con un fin y ¿cómo se publica? pues a través de una tecnología que es necesaria ¿de acuerdo? pero con un fin de ayudar a las personas de facilitar la vida yo también me llevo a la cabeza pues ideas como todo lo que tiene que ver con la contaminación es decir que el ciudadano tiene derecho a saber si el lugar donde vive el clima donde vive está contaminado o no y eso le puede permitir decidir salir o no a hacer deporte salir o no a la calle a un parque etcétera y si de igual forma así que en el día a día el ejemplo que ponía Natalia de la movilidad es clave porque todos nos movemos de una forma u otra y debemos o queremos conocer si faltan 5 o 10 minutos para que venga el bus el metro el sub etcétera también yo creo que tenemos derecho a conocer cuál es el clima cuál es la contaminación que existe en nuestra ciudad para tomar esa decisión y yo creo que hay la responsabilidad de lo público de dar respuestas a esas necesidades de la población y realmente al final empoderarla con una información a la que tienen derecho porque ellos con sus impuestos hacen que los funcionarios públicos y los políticos publiquemos información para que ellos sean conscientes de lo que hay y vuelvo a decir somos y debemos ser conscientes que con los datos debemos facilitar la vida a las personas debemos facilitarnos la vida a nosotros mismos totalmente de acuerdo Roberto y a título a manera de conclusiones o a manera de reflexión de cada uno de ustedes final para cerrar esta sesión que me da mucho coraje que se ha ido tan rápido porque hay una gran cantidad de temas que querríamos seguir platicando con ustedes yo quiero plantearles para solicitarles justamente el cierre de esta sesión cuál es su reflexión ante el siguiente dilema que hoy estamos viviendo pero que seguramente en un mediano plazo habremos visto evolucionar de manera muy importante hoy vivimos un dilema muy interesante a mayor cantidad de información en el entorno digital la experiencia es más personalizada y eso es muy bueno todo tiene que ver conmigo y con lo que me gusta o relacionado con lo que quiero hacer y eso es súper práctico sin embargo a mayor cantidad de datos míos en el entorno digital mayor el riesgo de un uso no autorizado o no legal de estos datos de un incidente con estos datos ¿con cuál se quedan ustedes y cuál sería su reflexión en cómo irá cambiando esta percepción o este dilema que hoy vivimos los usuarios y agradecerles por supuesto a cada uno de ustedes la oportunidad y el lujazo de poder conversar con ustedes Natalia adelante a ver es una pregunta bastante compleja que no creo que tenga una sola respuesta y ahí es donde nuestro colega español con la ley el GDPR en Europa tienen un paraguas mucho más montado que al menos los países de Latinoamérica para poder dar una respuesta legal con respecto a eso creo que mismo yo odio y acá ya ni hablo ni hablo en nombre de la carta digamos cuando empezaron a salir todas estas plataformas que recopilan datos y hacen su negocio a través de mis clics creo que había muy poca gente que era consciente de los consentimientos que estaba dando y ahí me incluyo al momento en el cual uno dice aceptar y ahí es donde los escándalos de los últimos años y los estudios y el que el tema esté en la prensa y se esté conversando está empezando a generar que haya mucha más conciencia al respecto de que todas estas plataformas son divertidísimas o me ayudan a tomar mejores decisiones sobre los pasajes de aviones o dónde puedo encontrar tal libro está buenísimo pero están monetizando por sobre mis datos digamos y como decía Álvaro en algún momento antes quizás hasta saben más de mí que yo entonces me parece que es un debate que ahora está con una luz enfocada que me parece súper sano que el avance de la legislación europea también genera genera un o sea el resto de los países necesitamos el resto de los países del mundo necesitan hacer algo al respecto digamos porque se generó una legislación tan fuerte que está claro que hay que avanzar en algún tipo de legislación para regular eso pero hoy en día creo que no tenemos una respuesta y también hay que ver el impacto de GDPR tiene un año y algunos meses de su primera implementación entonces también se está midiendo todo lo bueno y todo lo malo que puede llegar a tener porque hemos visto algunos portales de datos abiertos europeos sacando datos de sus portales para diciendo que están cumpliendo con esa nueva legislación entonces también ahí todavía hay que encontrarle la implementación que no vaya en detrimento del acceso a la información así que tengo más preguntas que respuestas la verdad Emilio al respecto pero me encanta porque entonces confirmamos la necesidad de volvernos a encontrar y tener el lujazo de volver a conversar contigo Natalia muchas gracias Álvaro por favor adelante señor si yo solamente agarrando el último hilo de Natalia yo creo que parafraseando a uno de los artículos que escribí hace muchos muchos años atrás si los datos son la respuesta cuál era la pregunta yo creo que hoy día el contexto es súper complejo porque efectivamente los datos han tenido una explosión tremenda no solamente lo que dice Natalia que yo creo que es la batalla que viene el tema de la regulación cómo hoy día o sea quién le pone el cascabel al gato sobre todo en términos de nuestra data que es nuestra ahí también hay un tema del derecho de mis propios datos no solamente con la administración sino que también con el sector privado y en ese sentido viene todo el debate sobre la gobernanza algorítmica sobre el tema que conversábamos antes no con el uso de algoritmo de inteligencia artificial con los datos y eso me lleva también a hacer también otra advertencia en este sentido Emilio vinculado a tu pregunta que es una paradoja bien brutal nunca antes en la historia de la humanidad tuvimos tantas herramientas para poder acceder a datos y nunca antes en la historia de la humanidad nos sentimos tan indefensos frente al contexto o sea estamos infoxicados y ahí el tema de poder procesar estas tremendas cantidades de información es una cosa brutal y por eso además ha surgido todo un tema vinculado con las fake news con la misinformation digamos que tanto daño también le han hecho a todo este debate entonces yo ahí dos cositas primero creo que hay todo un tema de regulación de datos hay todo un tema de establecer mecanismos mucho más inclusivos mucho más respetuosos de este tipo de temas pero yo creo que hay una buena noticia en esto y es que nunca antes también la ciudadanía tuvo tan claro la importancia de la información y de los datos públicos o sea hoy día ya no es un tema de eruditos de académicos o de una comunidad muy digamos cerrada inclusive sino que hoy día es un tema que está en la piel está en la epidermis de la gente y creo que eso es una muy buena noticia porque nos sirve para apalancar procesos y para efectivamente no repetir las mismas dificultades o problemas que tuvimos en esta crisis en la cual todavía estamos así que yo por lo menos tiendo a ser optimista pero en ese sentido y ahí hago un llamado a todos los que nos están escuchando a que esto no es un trabajo de una comunidad pequeña es un trabajo de cada uno de nosotros en nuestra esfera en nuestras instituciones en nuestros digamos espacios de influencia porque ojo o sea los datos son el corazón de toda la infraestructura económica política y social de lo que viene y ahí hay que ser muy consciente que no solamente es el tema económico sanitario sino que también el tema de nuestras propias democracias así que yo yo por lo menos me iría con esta idea de que sí y tenemos mucho más que conversar o sea quedan muchas cosas ahí en el tintero bueno yo creo que esto es un punto y seguido ha sido y sigue siendo un placer y seguro que si volvemos a conversar será un placer debatir hablar sobre los datos porque nos gusta nos desvivimos por ellos y sabemos que podíamos estar días y días hablando sobre este tema yo en el entorno más europeo occidental aquí en España tengo la sensación de que estamos parcialmente protegidos por esa legislación es decir yo creo que Europa se ha dado cuenta de que es muy importante la privacidad de las personas y también se ha dado cuenta de que debe haber una estrategia europea y de que debemos identificar cuáles son los datos de alto valor para que la sociedad democrática y europea evolucione de una forma más natural por decirlo de alguna manera respetando los derechos y deberes de toda la ciudadanía yo creo que ahí es clave que la propia legislación que al final a muchos no nos gusta continuamente estar legislando pero yo creo que a veces no queda otro remedio porque a veces legislación restringe una serie de cosas y yo creo que ahí debemos empoderar al ciudadano en el sentido de que debe de conocer siempre y en todo momento bien en el ámbito público o en el ámbito privado es decir bien cuando se relaciona con su administración bien cuando se relaciona con una empresa privada cuáles son mis datos estos son los datos que yo te cedo incluso mañana quiero que ya no tengas parcialmente esos datos yo tendré el derecho a que ya no tengas todos mis datos y solo utilices los que yo deseo es decir yo creo que debemos ir poner el foco en que cada uno de nosotros debemos administrar nuestros datos y decidimos en todo momento y podemos cambiar esa decisión de se lo damos o no a la administración se lo damos o no a la empresa privada hoy pero mañana ha podido cambiar de criterio y tiene que ser igual de fácil que luego que te los doy te los quito porque a mí no me interesa yo creo que eso es garantizar de una forma lo más justa posible el que nosotros siendo conscientes de que cedemos los datos en un momento dado tenemos el poder de cogerlos y son nuestros únicos yo creo que debemos que esa debe ser la línea yo creo que es importante lo que ha pasado ahora en el mundo en este año porque nos hemos dado cuenta cuando decía Álvaro de la importancia de los datos que ha tocado un pilar básico la sanidad nos iguala a todos los seres humanos por igual es decir ni el más rico ni el más pobre es decir la enfermedad nos ha atacado a todos por igual y nos ha igualado desde un punto de vista natural al ser humano en igualdad de condiciones o sea el tocarnos ese pilar básico como podría haber sido el tema de la alimentación etcétera es decir un pilar básico nos ha hecho nos ha hecho como un flash en el que nos hemos quedado en necesitamos tener información necesitamos tener los datos porque nos morimos nos contagiamos es decir no es que voy a estar más contento o más feliz no es que es es mi vida es algo vital como que el ser humano fallece si no tiene una serie de información clave y por eso yo creo que es lo positivo que podemos sacar de todo esto al final el ser humano aprende se equivoca pero aprende también de sus propias experiencias y yo creo que que debemos utilizarlo para para poder poner en valor lo que significa publicar y ser los propietarios cada uno de los seres humanos de nuestros datos hijo que lujaso platicar con ustedes de verdad adelante don Carlos gracias por la oportunidad de conversar con nosotros pero Carlos por favor señor no al contrario gracias a nuestros invitados por darnos este tiempo como dice Emilio si tendríamos que tener una conversación más y las que sean necesarias porque como dices bien Álvaro los datos son y bueno ya suena hasta trillado pero son este motor de la economía bueno no a partir de ahora pero con más ímpetu en estos momentos y hacia el futuro pues muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos por darnos estas opiniones y pues los invitamos a todos los que nos vieron a todos los que nos están viendo pues obviamente que nos sintonicen que estén ahí al pendiente de todo lo que estamos subiendo porque toda esa información que estamos generando gracias a nuestros invitados pues no la van a encontrar en otro lado de una sola vez entonces aprovechen aprovechen que estamos haciendo toda esta esta serie de paneles esta serie de entrevistas y conversaciones y pues sobre todo pues gracias gracias por habernos visto y gracias obviamente nuevamente Emilio Álvaro Natalia Roberto y pues nos estamos viendo en el momento que ustedes quieran hasta la hora nos vemos en el momento nos vemos en el momento en el momento Gracias por ver el video.